¡Muy buenas a todos chicos y chicas y bienvenidos de nuevo al canal! Soy Tony Valpun y aquí os traigo el episodio 11 de Batman Arkham Knight. Continuamos como siempre en el punto exacto donde lo dejamos en el anterior y en esta ocasión accidentado episodio. Que al igual que en el anterior fueron dos episodios cargados de mala suerte, los cuales tuve que editar bastante, lo que provocó que la duración de dichos episodios fuera algo más corta de lo habitual. 32 minutos uno y 37 minutos otro. Por lo tanto os pido disculpas, intentaremos que este episodio sea correcto y si es que no tengo mala suerte. Aunque os tengo que decir que ya llevo bastante mala suerte al inicio de esta grabación. Porque para empezar he comenzado a grabarlo hace un rato y se me ha ido la luz. Y ahora lo estoy grabando por segunda vez. Así que esperemos que la mala suerte deje ya de darme un poquito la paliza por favor y me deje grabar en condiciones. Vamos a ver cuál es el objetivo principal en estos momentos. Objetivos principales, destruye la red de defensa del caballero de Arkham en Founders Island para que la batalla pueda buscar el aguacero. Después tenemos destruye el lanzamisiles de largo alcance que ya vimos en el anterior episodio. Además de esto hay una serie de tanques tigre, tanques pantera o como se llamen, patrullando la zona. Los cuales tendremos que eliminar antes de poder centrarnos en el lanzamisiles de largo alcance. Así que ahora me pongo los cascos y continuamos. Continuamos, vamos a darle candela a esos tanques miserables que intentan impedirnos el paso. Vamos allá. Como veis aparecen marcados en el mapa. Vamos a esperar un momento porque no me fío un pelo. Nos estamos viendo por allí sus lucecitas de colores. Pero yo tengo visto uno por aquí. Tengo visto uno por aquí. A ver si lo encontramos. Vale, está girando por aquí creo. Vale, está. El primero. Vamos a ponernos detrás de él. Vale. Vamos, vamos, vamos a movernos que ahora van a venir todos para aquí a saco y no quiero que me acorralen. Vale. Uf, casi me pillan, eh. Vale. Por aquí creo que tenemos otro. Por aquí tenemos otro cerca, eh. Buah, por aquí no, Dios mío. Que no atraviese las paredes. Por aquí tendríamos que ver otro de un momento a otro. Lo acabo de perder. Dios mío, estaba por aquí. Ey, 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 eso no es justo. Yo estoy por los tanques, no estoy por vosotros ahora mismo. Vale, ahí lo tenemos chicos, ahí lo tenemos. Bien, 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 bien. Vamos bien. Lo mismo, nos lo petamos. Marcha atrás. Y nos movemos, ya que un tiro de estos tanques nos deja el escudo a la mitad, eh. Y no queremos que eso ocurra. Vamos a movernos, vamos a rodearlos. Es muy importante que no nos den. Solo podemos aguantar un impacto directo. Ya que al segundo tenemos que reiniciar el punto de control. Perfecto, tranquilos, tranquilos, tranquilos. Creo que este es un mal sitio. Veo dos tíos casi enfrente. Vamos a ver. Vamos a avanzar un poquito más. Me ha aparecido ver rayos por allí. O me lo he imaginado yo, no. Un trueno, un relámpago. Bueno. Por aquí deberíamos de ver a otro, de un momento a otro. Vale. Oh, 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 oh. Uf, casi me pilla, eh. Vale, viene para aquí, viene para aquí, viene para aquí. Corre. Vale, perfecto. Podemos rodearlo. Muy bien ahora. Es lo que vamos a hacer. Buah, qué susto, qué susto, qué susto. Pensaba que me pillaba de marrón. Tres, dos, uno. Vale. Se supone que había otro por aquí. A ver un momentito. Vale, 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 vale. Bien, 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 bien. Lo tenemos ahí dominado, lo tenemos dominado. ¡Wow, wow! Oh, uf, que se me pone el coche de rueda, Dios mío. Y no puedo controlarlo. No te esconderás eternamente. Vale, vale, vale. Ahí tenemos otro. Es increíble que con el ruido y los destrozos que hacemos no nos pillen. Vale, me doy un piro de aquí. Sí, nos queda uno. Vamos a estudiar un poquito para dónde va. ¿Cinco? He destruido tres, ¿no? Con este. O me fallan a mí las mates. Vamos a ver... ¿Dónde está el que queda? Creo que puede estar arriba, ¿eh? Creo que puede estar arriba. Vamos a ver. Cuidadito. Sí, está arriba, chicos. Está arriba, creo. Está arriba, está arriba, está arriba. La pregunta del millón es... ¿Dónde está? Porque ahora no lo veo. Puede que haya bajado. No, yo creo que sigue estando arriba, ¿eh? Yo, por si acaso, voy a mirar por aquí, pero... Por aquí no va a estar. Ya os decía yo que por aquí no. Vamos a ir con mucho cuidadito. Tiene que estar por aquí, pero no lo veo. ¿Me ha disparado por atrás o me lo ha parecido a mí? A lo mejor no era él, ¿eh? El que me ha disparado. Dios mío, ¿cómo me puede costar tanto localizarlo? Es que creo que era hasta abajo, ¿sabéis? Sí, ¿veis? Está abajo. Vale, 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 vale. Vale, se ha girado perfecto, chicos. Ya es nuestro. Ya está, ya está. Se acabó lo que se daba. Vamos, 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 vamos. Tres, dos, uno... ¡Sayonara! ¿Y ahora qué? Ya está, ¿no? ¿Podemos centrarnos? Poder asalto delta desplegado, señor. Se dirigen al objetivo. Estás atrapado, caballero oscuro. Has dado guerra, sí, pero has perdido. ¿Tú crees? Es hora de acabar con alguien. Vale, ¿y cómo subo yo ahí arriba? Vale, me marcan un camino por aquí a seguir. Creo que hay que ir a un parking, si no recuerdo mal. Al final del episodio anterior lo vimos. ¡Oh, atención, chicos! ¿Qué tenemos aquí? ¿Qué pone ahí? ¿Qué pone ahí? ¿Lo veis? Industrias Queen. Green Arrow. En flecha verde. ¡Qué bueno! ¡Bueno! ¿Y ahora aquí qué hacemos? A ver, un momento, un momento, un momento. ¿Por qué no puedo...? ¿Por qué no puedo...? ¿Por qué no puedo coger eso? Ahora. Vamos a hacer una pequeña rampa. Azotea despejada. Objetivo en la sala de control. Vamos a asegurarlo. 700, teniente. Es mío. Ahí va. Yo estoy ahí dentro. Estoy rodeado completamente. ¿Me has pillado? Vale, vale. ¿Dónde está Batman? ¡No, man! Levantar la barrera. Unir los puntos de acceso. No, ¿en serio? Os ha oído llegar desde lejos. Esas orejitas puntiagudas no están solo de adorno. Bueno. Lanza misiles asegurado. No lo encontrarás. Ah, claro, que está arriba. Vale. Bien. Vamos, según. No puedo cambiar. ¿No puedo cambiar al Batmobile? Bueno, pues me ocupo de todos. Pop. Pop. ¡Atención! Machácale o algo. ¿Quién eres? No, caballero oscuro. Siempre escapa de nosotros, de verdad. Tanto miedo nos tiene. Bueno, lo primero, voy a por el médico. Pop, 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 pop. Vale. No, no me hagas eso. Apártate de mí. Apártate de mí. Levántate ya. Cógelo, Batman. Tú ya. Qué rabia me dan estos tíos de la electricidad, de verdad, ¿eh? Es que, uf. En el otro juego eran lo de las armas y lo de los cuchillos. Pero en este son los de la electricidad. ¡Oh! No he podido esquivarlo, como siempre. ¿Queda algún médico en pie? Creo que no, ¿eh? Bueno, de momento sí que quedan dos médicos en pie. Así que tendría que ocuparme de ellos lo antes posible porque ya sabéis que son un poquito cabroncetes. Y se reaniman unos a otros. Pero, ¿por qué nunca puedo parar al tío este en carrera? No lo entiendo. No puedo parar a los tíos que vienen en carrera y que me envisten. Son como toros. Qué rabia que... Mira, sé cómo parar a estos tontos del bote, pero... De verdad. Así se les para a los que llevan electricidad. Y estos grandes también son un poquito... Un poquito fastidiosos. Pero remátalo, por favor, Batman. Remátalo. Pa, 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 pa. No me dejan rematarlo. Y mi brazo ya no reacciona, chicos. ¡Ah! Ahora. Un problema menos. ¡Cuidado! Poco a poco vamos acabando con todos, ¿eh? Ahí está, hombre. Bien. ¿Cuántos quedan? Otro menos. Mi brazo va a explotar, de verdad. Uf. Menos mal. Ya está. Ya está, sí. Y... Remátalo, Batman. Remátalo. ¡Aleluya! ¿Ya? ¿Sí? Bien, gracias al señor. El caballero de Arkham. Dime que tienes un nombre. Aún no, señor. De los pocos pacientes del psiquiátrico de Arkham que no se llevaron a Arkham City, ninguno reúne las dotes necesarias para organizar y liderar un asalto. No es un fantasma, Alfred. Está bien entrenado y es rencoroso. Amplía la búsqueda a cualquiera que haya estado confinado en Arkham por mí. Señor. Ya me has oído. Hablamos de muchos sujetos, señor. Lo sé, Alfred. Pero confío en tu criterio. Yo ya sé quién es el caballero de Arkham, pero a los que lo sepáis, no lo digáis en los comentarios o bloquearé vuestra cuenta. ¿Por qué? Porque hay mucha gente que no lo sabe y es bueno que lo descubran por ellos mismos. Es igual que si vosotros vais a ver una película y os dicen, Ah, pues al final este tío se muere o al final pasa esto o al final pasa lo otro. No tiene gracia que estropeeis el juego a la gente. Así que no pongáis comentarios diciendo la identidad del caballero de Arkham, ¿de acuerdo? No pongáis y no borraré vuestros mensajes o incluso podré bloquear vuestras cuentas. Quedáis avisados. Y al igual que en este juego en los demás. No pongáis cosas sobre el juego que no se han visto porque estropeáis el juego a mí y a otros usuarios que están siguiendo la serie. No seáis malos. Muy bien. Vamos a tirar de esto. Y... A ver si llego, a ver si llego. ¡Ya! ¡Sí! ¡Uh! Me pasó un poquito. ¡Ay, ay, ay! Vamos a disparar. Vale, habrá que moverse todo el rato porque si no... ¡Buah! Nos van a fundir a este paso. Puedo respetar los misiles con la metralleta pequeña. Y a este paso me van a fundir, ya veréis. Voy a lanzarle a la ondanada. Que algo me ayudará, supongo. Vale. Bueno, no ha sido tan difícil, ¿eh? Hombre, un poquito tonto sí que eres. Y cobarde. Siempre huyes de mí. No te enfrentas a mí como un hombre. Pero bueno. ¿Qué le vamos a hacer? Ahí tenemos la batala. Está destruido. Estoy llamando a la batala para empezar a buscar el aguacero. Carga los resultados en la torre del reloj cuando estén listos. Vale. Ahora que ya hemos dejado de jugar a los soldaditos... Vamos a divertirnos de verdad. Tú puedes dedicarte a, no sé, investigar un poco o entretenerte con la caza del tesoro de Riedler. Y luego me dejas el Batmóvil para que pueda atropellar gente por ahí. Te prometo que te devolveré el control del cuerpo en cuanto acabe mi turno. Va a ser que no, Joker. Quizás en otra ocasión. Continuemos con las misiones principales. Me dirijo hacia la torre del reloj, Alfred. Carga los datos de la batala en cuanto concluya el análisis. Bueno. Y voy a decir, ¿cómo salgo de aquí? Estoy acorralado. No, pues no puedo salir por la puerta. Esperemos que no haya gente esperándome fuera. ¿Hola? ¿Sorpresa? No, parece que no hay nadie. Bien. Pues lo más rápido para ir a la torre del reloj va a ser que vaya... Volando. Bueno, quien dice volando dice planeando. Tenemos el Batmóvil ahí. Qué bonito es el Batmóvil, eh. La verdad es que es un gran acierto que lo hayan puesto en el juego. Pero aún así, para mí quizás han abusado un poquito del Batmóvil. Que a mí me encanta jugar con el Batmóvil. Me lo paso pipa. Pero yo creo que han abusado un poquito. Es casi 50% Batman y 50% Batmóvil, eh. Prácticamente. Objetivo desaparecido. Vamos, a ver si llegamos. A ver si puedo engancharme. Sí, perfecto. Aquí estamos. Creo que se entra por aquí, ¿no? Aquí estoy. ¿Y aquí qué tenemos? Por cierto, voy a echar un vistazo porque por aquí no he visto demasiada cosa de momento. Y quizás hay algo interesante. Siempre hay cositas en este juego de... En estos juegos de Arkham, de la saga Arkham de Batman. Hay un montón de detallitos ocultos por todas partes. Para los fans de DC Comics. Y en este no podía ser menos como el póster del Fantasma Gris. Y bueno, ahora sí que sí, vamos por cierto. El busto este que veis aquí enfrente. Es el busto que usaban en la serie de Batman de los años 60. No os lo he comentado antes porque no he pensado en ello. Pero ahí lo tenéis. Este mismo busto. Esto no. El que hay a la... El que hay a la izquierda. Esto es una foto. Pobre Bárbara. Yo sigo pensando que está viva, ¿vale? Pero bueno, ya lo veremos más adelante. No me creo que esté muerta. No puede ser. Bueno, bueno. Un momento, por cierto. ¿Esto qué es? ¿Podemos hackear esto? Ojo, ojo, ojo. Ahí va. Mirad lo que tenemos aquí. Bad Girl. El traje de Bad Girl, qué fuerte. Por cierto, va a haber un DLC que va a ser completamente de Bad Girl. Ya me veréis si queréis que lo suba en los comentarios. Y bueno, y si apoyáis todos los vídeos, como os comenté, lo subiré, ¿de acuerdo? Cuando salga. Pero qué bueno. Eso sí, del rastro de Bad Girl no hay ni rastro. Pero bueno, una curiosidad interesante. ¿No habrá alguno más por aquí para ver? Que de hecho, Bad Girl se supone que era Bárbara, ¿no? Bueno, ahora mismo no estoy seguro. Pero le buscaremos una sustituta, si es así. Perdonadme porque yo, bueno, no he leído un cómic de Batman en mi vida. Lo único que ha hecho ha sido ver películas y poco más. Pero me comentasteis varios de vosotros, que no sé si será cierto, que Bárbara era Bad Girl. Bad Girl. Bad Girl. Alfred, bájate las grabaciones del escáner de la Batala. Enseguida, señor. Como puede ver, la Batala ha terminado de examinar Founders Island desde el cielo. Pero no hay rastro del aguacero. Le avisaré cuando cambie la situación, por supuesto. Pero, un momento, señor. Estoy recibiendo un aviso de emergencia procedente de los estudios. Batman, espero que escuches esto. Están atacando los estudios. Robin está en peligro. Escúchame atentamente. Debes aislar esa sala. Evitemos que los infectados salgan. Por supuesto. Dime que... ¡Henry! Se acabó la... ¿A quién tenemos aquí? Bueno, mira quién vuelve a llegar tarde. ¿Cómo va ese murciélago? ¿Cuánto tiempo? Harley Quinn. Así que sí que te acuerdas de mí. Esto es raro. Mataste a la única persona que he amado. Y ahora me entero de que escondía toda una generación de jokers para ti. ¡Luz! ¡Vergüenza! No lo hagas. Son inestables. ¡Oh! ¿Qué son inestables? Igual deberías mirarte al espejo desde en cuando. Alfred, tengo que llegar a los estudios de cine. Dese prisa, señor. La señorita Quinn es inestable. Robin podría estar en peligro. Muy bien. Ya sabemos dónde tenemos que ir y tenemos nuevas biografías desbloqueadas que veremos al final del episodio. Te dije que debíamos haber dado matadilla a esos personajillos de segunda. Será mejor que no maten a Robin, Batman. A mí se me ocurrió primero. Bueno, chicos, venga, vámonos. Dejamos el traje de Batgirl ahí, que ha estado chulísimo, por cierto. Ya me diréis qué os ha parecido en los comentarios. Y bueno, vamos allá. A ver. No está muy lejos, la verdad. No está muy lejos. Así que vamos a ir planeando, que yo creo que llegaremos mucho más rápido. ¡Allá voy! ¡Wiii! ¡Cómo mola planear! Es una pasada, ¿eh? Ir de lado a lado planeando. Y fijaros en el efecto del empape del agua de la capa. Es buenísimo. Es una pasada. La verdad es que la Next Gen sienta muy bien a este tipo de juegos. Escuchamos una musiquita por ahí que tiene que ver con un asesino en serie que hay en una de las misiones secundarias de los más buscados. Que ya veremos si hago más adelante o no. De momento, os recuerdo que voy a centrar la serie principal en misiones principales. ¿De acuerdo? Por si acaso, vamos a quedarnos por aquí. Me han pillado. Es que me falla un poco el control a veces. No lo entiende. Mira que el mando está perfecto, pero... Vamos a cambiar de sitio. Ahí va. ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? ¿Dónde vas, Batman? Dios mío. Perfecto, aquí. Vamos a estudiar la situación. Vamos a quedarnos por aquí un poquito. Tenemos... Bueno, aquí no veo a los enemigos que hay, pero todo será ir hacia allí y buscarlos. Tendremos que eliminarlos, claramente, como siempre, antes de entrar en la zona. Ya que si no, sería muy fácil y muy directo, ¿no? ¿Puedo ir hacia aquella plataforma? Sí. Vamos a quedarnos quietos aquí, que me pongo nervioso como siempre. Y me muevo más que los precios al final. ¿Están todos ahí? ¡Ojo! No, están debajo. Vale. Entonces, ¿qué hago? ¿Allí puedo ocuparme de todos o qué? Bueno, vamos a por ellos, total. Están todos por aquí. Vamos a ocuparnos de todos rápidamente. Estamos en un buen sitio porque están como acurralados, ¿veis? En la escalera. Es un buen sitio para pegar palizas a la peña. Mientras no tengan armas, no pasará nada. Y estoy viendo que por ahí hay alguno que tiene, perdón. No se ve nada, chicos. Voy a poner la visión de detective para que lo veáis un poquito mejor. Vale. ¿Cuántos quedan? ¿Cuántos quedan? ¿Cuántos quedan? Bueno, nos seguimos quedando por aquí por la escalera, ¿no? Yo creo que esto viene de fábula. Los que están en naranja son los que tienen armas, si no me equivoco. Ya está, qué fácil. Si lo sé, me busco la escalera mucho antes. Perfecto. Vamos para adentro. ¡Batmanco! Muy graciosa esa, Harley. Harley ha cambiado el código de voz. Puedo adaptar el modulador del conductor del caballero de Anacan para sintetizar su voz. ¡Ah! Interesante. Vamos a ver cómo se hace esto. Muy bien. Continuemos. A ver. ¿Y ahora qué hacemos? Hay que graduar esto. Un poco rápido, ¿no? Ahora creo que sí, ¿eh? Vamos a probar. Ha sido fácil, ¿no? ¡Sí, señor! ¡A 100%! ¡Le damos! ¿Ahora puedo hacerme pasar por ella o qué? ¿Cómo va esto? A ver. Ahora. ¡Qué bien! Muy bien. Más enemigos encima. Ya decía yo que esto era muy fácil. ¡Has sido esa festosa rata con alas! ¡Traed aquí abajo ese helicóptero! ¡Quiero más hombres en el tejado! ¡Y torretas cubriendo la entrada! Una chica con carácter y más guapa que nunca. La Next Gen le sienta muy bien, lo vuelvo a decir. ¡Soñáis con volver hasta que esté fiambre! ¿Entendido? Bueno. ¡Uh! Todo lo que tenemos por ahí, Dios mío. ¿Cuántos son en total? ¿Vamos al Joker? 11 armados, eh. ¡Ojo! ¡Oh, pobre Harley! Perdiendo el tiempo con esos imitadores no lo bastante válidos cuando yo estoy aquí! Lo que más me intriga es cómo ha podido encontrar tu Super Bat Base Secreta Caramurciélago. Cuando yo estaba vivo no era capaz ni de encontrarse el culo. Era como si algo la limitase. Quizás tú, ¿no, Joker? Vamos a por este. No te gires. Vale. Uno menos. Hemos visto por ahí uno con la metralleta. Bueno, lo estamos viendo en pantalla. A este habrá que dejarlo para el último, ¿de acuerdo? Como siempre, al más grande lo dejamos para último lugar. Y estoy viendo que por aquí también hay algunos. Que supongo que estarán todos en el mismo grupo. Uf, pensaba que me caía. Bueno, bueno, bueno. Tenemos dos más. Pero es que sabéis que estos dos no me los voy a poder cargar bien. ¿Por qué? Bueno, puedo intentar algo. ¿Por qué no puedo hacer una eliminación doble? Antes podía. Vale, sí que puedo. Bien. Bien, bien, bien. Es que realmente no me ponía eliminación doble. Me ponía eliminación múltiple. Pero yo pensaba que tenía que pegarle a uno y después al otro. ¡Wow! Vamos a movernos. Que no quiero que me pillen. Vamos a escondernos por aquí. Que no creo que puedan subir. Nos quedan ocho armados. Pero pueden tirar granadas, ¿eh? Los listillos. Dejar las granadas ya, que son para cobardes. Bueno, yo imagino que desde aquí sí que ya no me podrán ver, ¿eh? Yo tampoco puedo verlos a ellos demasiado bien. ¿Puedo usar el sintonizador de voz este o como se llame? Dios mío, ahora no me sale. Bueno, como sea. Que no me sale la palabra bien. Y no me va a salir porque, bueno, tengo una mala suerte también que no veas. A ver. Perfecto. Lo he dicho. Quiero probar de usar el sintetizador de voz. Ahora lo he dicho bien. A ver si puedo manipularlos un poquito. Dejar las minas tranquilas, hombre. Que las carga el diablo. A ver. El chisme este de la voz es esto, ¿no? No. ¿Esto? No. ¿Dónde está lo de la voz? Yo creo que se hace con esto, ¿no? No puedo piratear las dos. Puedo piratear una. O la otra. Disruptor. ¿Dónde está lo de la voz? No lo veo. En serio. A ver. Ah, Dios mío. Para no verlo. Si tenía un símbolo del sonido. Anda, que también. Volverá a activarse. Y me lo estáis estropeando, pandilla de inútiles. Ida a comprobar aquellas rejillas. Vale, ahora sí. Vale. ¿Qué está pasando por ahí? ¿Estáis todos? Perfecto. Pues así, poquito a poquito, nos vamos a ocupar de todos muy fácilmente. Nos vamos a quedar abajo ahora. ¿Está de los demás, vale? A ver si podemos mandarlo por ahí. Vale, 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 vale. Viene bien, viene bien. Poquito a poquito. Y... Lo siento, amigo. No me ve justo el láser, ¿eh? No me ve justo. A ver, ¿cómo lo hacemos ahora? ¿Puedo colgarme de allí? Del brazo, qué bueno. Quiero, 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 quiero usar. Vale. Vamos, vamos, adentro. Batman adentro, adentro, adentro. Dios mío, qué lento eres, ¿eh? Cuando quieres. Bueno. Vamos, vamos, vamos. Corre, 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 corre. ¡Uf! ¡Casi sencilla! ¡Perfecto! No voy a poder entrar si no me cargo a todos, ¿verdad? No. Tengo que cargar... Tengo que ocuparme de todos, si no, no me dejan. ¡Hombre, Joker! ¿Cuánto tiempo sin verte? Bueno, quedan seis. Les ha salido caro, pero aún así da gusto ver que queda gente leal. Por aquí solo hay este, ¿no? Pues nos ocupamos de él. ¿Estáis bien, torre? ¿Has oído eso? Ha venido después. ¡Vámonos! ¡Hasta luego! ¡Perfecto! Todavía nos queda el grandullón de la... De la metralleta, ¿eh? De la ametralladora, perdón. Que lo vemos ahí en pantalla. Esto es un poco caos, ¿eh? Hay demasiados enemigos por esta zona. Déjate caer, hombre. Tengas miedo. Por aquí no me voy a poder tirar, creo. ¿O sí? Vale, otro menos. Ahora vamos a aprovechar los conductos. Vemos este por aquí. Vamos, vamos, vamos. ¡Ah! Sí puedo salir. ¡Perfecto! ¡Otro menos! ¡Dios mío! Se hace un poco pesado. Tiene que cargarse a tantos enemigos seguidos, ¿eh? Y en sigilo encima. Porque si vamos a saco nos funden. Vale, ¿cómo subo yo ahí arriba? Por la escalera. Bien. Vale, el de la galinha está un poco más arriba. Y queda otro, que no sé dónde está. ¿Dónde está el otro? Tendremos que subirnos a un sitio alto para verlo. ¿Dónde está el otro? A ver, lo vemos ahí en el quinto pino. A ver si puedo engancharme. Ahí estamos. Y desde aquí, yo creo que no lo voy a ver. Vale. A ver, ¿dónde está el otro? No lo veo, no lo veo, no lo veo, no lo veo. Vale, lo veo allí creo. ¿Es aquel? Sí. Perfecto, perfecto, perfecto. Rápidamente, venga. Que quiero ver qué pasa ahí abajo. Vamos allá. Aprovechando que el otro está muy lejos. Y... ¡Pumba! Dulces sueños, muñeca. Y ahora sí que sí. Nos vamos a ocupar del gran Dujon. ¡Por fin! Vamos a ver dónde anda. ¿Es el de la Galinha ese? Que es que va tan rápido que parece un correo camino. No veas. Vamos a seguirlo. Aprovechando que tenemos la visión de detective, ¿eh? ¿Dónde coño se mete? Vamos a rodearlo. Quitamos la visión, que ya sabemos dónde está. Aquí estamos. ¡Uy, tuero! Es muy fácil esquivarlo de momento. Ya veréis cómo hará hasta que diga esto para que... ¡Para que me golpeen! ¡Perfecto! Ya he acabado con los matones. ¡Aleluya! ¡Por fin podemos entrar! Pero bueno, si no tuviera estas cosas, el juego sería muy corto. Y quizás perdería parte de su gracia. ¿No os parece? A ver. ¿Cuánto tiempo sin escuchar esa musiquita? ¡Mira, hola! ¡Claro, ahora tiene sentido! ¡Qué tiempos aquellos, eh! ¡Venga ya! ¿Te crees diferente? ¿Por qué nunca has matado a nadie? ¡Últimas noticias! ¡Me mataste! Estaba allí, ¿te acuerdas? ¡Destruiste la cura en mis propias narices! ¡Ja! ¡Viste cómo se me atragantaba mi última risa! Y encima, después de matarme, dijiste que la habrías compartido. ¡Ja! Podrías haber admitido mi victoria, al menos como regalo de despedida. Pero estoy dentro de ti y los dos sabemos la verdad. Si has matado antes y esta noche volverás a hacerlo. ¿Tú crees? Ya veréis, magia. ¿Ves? Ya no está. ¡Ja! ¡Qué bueno! Tarda mucho en bajar esto, ¿no? ¡Vale! ¡Vos a ver! ¿Por qué no puedo...? Mira, hago lo que me ponen aquí, pero no me dejan. A ver. ¡Amigo mío! Vale, lo he hecho mal. Vale, vale, vale. Perfecto. ¿Y cómo abro la puerta? ¡Ah, vale! ¡Claro! Con esto, ¿verdad? ¡Sí, señor! Esto es una entrada triunfal y lo demás son tonterías. Vamos a repartir, por cierto. ¿Puedo poner Robin? ¡Sí! Pues vamos a disfrutar un poco de Robin. Que también mola. ¡Ahí va! No sabía que podía hacer esto. Es decir, en vez de quitarle el escudo, usaron personas que para saltar sobre él y lanzarme hacia otro. ¡Uh! Va bastante bien Robin, ¿eh? Yo me quedo con Batman, pero oye. ¡Venga! Dios, lo estoy mareando, ¿eh? Va a ser de bien. ¡Vale! Vamos a hacer una eliminación en equipo. ¡Vas a morir, capullo! Cogemos el palito y a repartir palazos a todos. ¡Un palo! ¡Sí! ¡Eh, Dios mío! Esto es una pasada de combate, ¿eh? No, wea. Me estoy luciendo aquí bastante bien. No, ¿ves? Basta que diga eso para que la partidie. ¡Buenas noches, muñeca! ¡Vamos! ¡Uy! ¡Buf! ¡Perdonadme, chicos! Que he tocado sin querer... Perdón por el grito y porque es que he tocado el botón sin querer. ¿Por qué no me sale la...? ¿Por qué no me sale esto, tío? No lo entiendo. Mira. Si lo estoy haciendo bien. Es. Círculo. Pero si es lo que estoy haciendo. Círculo y dos veces salga. No me sale el... ¡Aleluya! No, wea. Lo que me ha costado, ¿eh? ¡Uy! Ya sabía yo. Ahí estamos. ¿Ya? Hora de interrogar, ¿no? Yo me ocupo, Robin. ¡Qué trajes más guapos llevan, eh! ¿Los están infectados? ¿Dónde están? No están infectados. Son el Joker. Los tiene Harley. No se irán de aquí hasta que acaben contigo. ¿Cómo nos ha encontrado? ¿Cómo ha entrado? Yo de ti se lo contaría. Porque no querrás que se enfade, ¿verdad? ¿Cómo quieres que lo sepa? Será más lista de lo que crees. No lo creo. Dulces sueños. La hermandad del puño. Buena idea. Voy a cerrar todo el edificio. De aquí no se va nadie hasta que tengamos a los infectados. Acaba de llegar. No ha saltado ninguna alarma. El reconocimiento de voz está fallando. Puede. No hay rastro de pirateo. Si aún están aquí, el programa de reconocimiento facial los encontrará. Los tengo. Albert Keane está en el decorado del oeste. Parece que está preparándose para el combate. Han llevado a Cristina Bell al decorado de la casa encantada. Harley la ha dejado con hombres armados. Carisma está en el escenario. No veo lo que tiene planeado. Muy bien. Perfecto. ¿Y dónde está el otro? El viejecito aquel. Bien. Ya sabemos dónde está. Ahora solo tenemos que ir a por ellos. Ah, está ahí. Vale, no lo veía. Ahora viejecito. Entrañable. Cuéntame algo. Henry, ¿estás bien? No lo sé. Creo que algo me ha golpeado en la cabeza. Sí, desde luego. Tienes una pedazo de herida ahí, Dios. La veis, ¿verdad? Bueno, chicos. Pues va a ser un buen momento para ir dejando aquí el episodio. Vemos al Joker de fondo. Pero tendremos que esperar a mañana para ver qué nos cuenta. Qué extraña locura nos cuenta. Vamos a por las biografías de hoy. Que están aquí, si no me equivoco. Tenemos la de Bad Girl. Que ya hemos visto antes. Vamos. La hemos desbloqueado antes, pero no la hemos visto. ¿Ves? Bárbara Gordon. Lo que decíamos antes, claro. Es que yo no sigo los cómics, chicos. Yo es que no soy mucho de cómics. Aparte que no tengo tiempo. Aunque algún día quizás me meta con los cómics. Pero lo que me habíais comentado muchos en los comentarios. Desde hace bastante tiempo. Ya no solo en esta serie. Sino en otras. Que Bad Girl era Bárbara Gordon. Antes de sufrir el accidente. Y de ver lo que le pasó en anteriores episodios. En la que el Joker le disparó en la columna. Y la dejó en silla de ruedas. Y bueno. Tenemos la información. Vamos a poner... La biografía. Muy interesante. Claro. Muy bien. Experta en artes marciales. Consumada detective. Memoria fotográfica. Recuerda todo lo que ve y lee. Mira que bien. Ya me gustaría a mí tener esa memoria. Me vendría muy bien para mis vídeos. Y bueno. Vamos a ver quién más. Teníamos también a Harley Quinn. Guapísima también, ¿verdad? Vamos a poner la biografía. Que es algo más larga. Ya sabéis que si queréis leer con tranquilidad podéis pausar el vídeo. Ya que si no, no os va a dar tiempo. Y por último, atributos. Fuerza y aguante sorprendentes. Habilidad gimnástica superior. Absoluto desprecio por la vida humana. Una pena. Que una chica tan guapa tenga desprecio por la vida humana. Pero bueno. Y por último. Creo que los demás ya están todos. Quizás me deje alguno. No lo sé. Ya os enseñé a los demás. Así que... Nada, chicos. Vamos a pausar. Como siempre, muchísimas gracias por verme y por aguantarme. Espero que hayáis disfrutado de mi compañía y del episodio. Si así ha sido. Ya sabéis que puntuando me gustan, me ayudáis un montón. Me motiváis a que siga subiendo la serie. Ya que suba los DLCs que saldrán próximamente. Que prometen ser muy interesantes. Y cualquier pregunta, cualquier duda o cualquier sugerencia que tengáis. Como siempre, no dudéis en dejar vuestro comentario. Siempre es un placer leeros y responderos. Un saludo y nos vemos en el próximo episodio. No os lo perdáis. Un saludo y nos vemos en el próximo episodio.